Mi nombre es Miguel Ángel Castro Pérez, soy mexicano y un saludo desde la hermosa ciudad de Yohanesburgo para la voz de América. Me llamo Emilio Trujillo, soy de Guanajuato, México, vengo a echar porras aquí, un saludo para la voz de América. Hola, qué tal, mi nombre es Ricardo Ortiz, aquí desde Yohanesburgo, un saludo para la voz de América, gracias, arriba México. Yohanesburgo